En la suite, 16, lo que empieza, no termina Termina y va, a la edad, en mi nada, en su compañía Era ese sabor en tu piel, asusté revuelto con miel Hasta que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé, no me mire, es así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he hecho, está hecho, volvió a tropezar con la misma tierra que hubo siempre Si se trata de todo lo que hace mal, es contigo, nunca es suficiente Eh, 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 ah, 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 ah Eh, 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 ah, ah, ah ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche Impaciente Por un año más De la recepción Cuando se quejaba Otra vez La 17 No puedo hacer nada, no puedo hacer nada normal, acabar eligiendo tan mal Eh, materia de hombres, soy toda una experta, siempre repetir mis errores No hay ceguera, peor, que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar Lo he hecho, está hecho, volver a tropezar con la misma tierra que hubo siempre Si se trata de todo lo que hace mal, es contigo, nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera del hogar, nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Tú eres tú, tú soy yo Nunca me sentí tan fuera del hogar, nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal, en eso lo decido yo Lo he hecho, está hecho, volver a tropezar con la misma tierra que hubo siempre Si se trata de todo lo que hace mal, es contigo, nunca es suficiente Si se trata de todo lo que hace mal No hay ceguera, 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 no hay ceg Gracias.